Este es un caso muy lamentable porque la violencia ya no solo está en las calles sino que en las propias casas. Un joven no se compadeció de su abuela y la apuñaló varias veces. Joseph Torres, de 22 años, es acusado de herir con un cuchillo varias veces, nada menos que a su propia abuelita de 76 años. Todo sucedió en esta residencia ubicada en la avenida Bridgeview de Pico Rivera. Jaime vive a tres casas de donde ocurrió este violento hecho y está muy preocupado porque tiene dos hijos jóvenes y espera que nunca le pierdan el respeto a tal grado de lastimarlo. Espero que ellos vean eso y no vayan a hacer algo así en un futuro con su mamá porque ellos ya no tienen a sus abuelos, pero no conmigo o con su mamá que no van a hacer algo así. Y es que señores como Perfecto, de 80 años, resienten que en estos tiempos la juventud no le tenga consideración a los mayores. Uno de mexicanos quiere a veces reprender a los hijos igual que en México y aquí no lo permiten a uno. Le pega a un hijo suyo a las autoridades y va a la cárcel. Don Perfecto lleva una buena relación con su nieto Jonathan y espera que cuando crezca, eso no cambie. Le sacamos afuera para que jugamos. Unas veces más le dejamos ahí en el cuarto a ver para que él se vea su fútbol. La familia declinó a hablar con Noticias 62, pero el joven ya fue detenido, mientras su abuela se encuentra en condición crítica en un hospital. Desde Pico Rivera, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.